Tío, no me lo puedo creer la que me acabas de liar, te lo juro, tío. Iba a quedar segundo, tío, y ahora voy cuarto, tío. Tranquilo, estoy matando a la pejita. La que me acaba de liar de coger. ¡Vamos, vamos, voy para allá! ¡Ahí está el Genflow, ahí está! ¡Hay que tirar el Genflow! ¡Hay que tirar el Genflow! ¡Vamos! Ok, perfecto, no juego más. No voy a jugar más. ¡No voy a jugar más! ¡No, no puede neutralizar a Tsuki! ¡Gracias, gracias! ¡Sí! ¡Me choco y me empujo! ¿Por qué está parado ahí, Kenneth? Kenneth, ¿por qué está parado ahí? ¿Qué le pasa? ... Creo que está muteado, Kenflow. ¡ Sé la almejo, eh! Se ha escuchado el mando, tío. Está solo el mes de inusión aún así, Dios mío. Se ha escuchado el mando romperse o algo, eh, tío. Se ha escuchado como un crack. ¿No? O algo así. No, se ha escuchado como levantarse. Que lo desea. ¡Ah! Veo, está feo eso, vieo. ¿Por qué hacen eso, vieo? Vieo, no, así yo no quiero huar, vieo. No sea… No, sea en serio, vieo. Ay, Dios mío. ¿Y gana con…? ¿Ha ganado…? No, no, no. No, 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 no. Ha ganado el Chuchus. Ha ganado el cabezón de la sala. El Chacha. ¿Qué es lo? ¡Vamos! A ver cómo va la clasificación. Y por bastante diferencia, además. Bastante íntima. Ay, cállate, cállate. Cierra el hocico. No es mal, ni hablo. Y encima con el… ¡Que va ganando la Chuki! No puede ser ahí. ¡Opa! ¡Oite! Que va ganando la Chuki. No puede ser esto real, tío. Menos mal que viene una carrera ahora. Menos mal, tío. Menos mal. Menos mal, tío. Va ganando… Va ganando la Chuki, el KenFlu segundo. Yo tercero, tío. Menos mal. Se me cortó la luz, me quedé sin… O sea, me sacó puntos. Ah, te quité los puntos. ¿Quién es el Kose? 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 Me parecido. Ah, no. ¿Cómo puede estar ganando la Chuki, tío? O sea, estoy flipando, eh, te lo juro, tío. O sea, creo que en mi vida había visto eso, tío. Que la Chuki fuese primera. ¿Ken Gerardo? Está quillao, está quillao. Ken Gerardo. No lo habléis porque está quillao ahora Ken Gerardo. ¿Por qué no has ganado? ¡Mi pinche madre! Amenaza con no jugar, eh. ¿Te das cuenta que amenaza con no jugar? ¿Te das cuenta que hace un perfecto? ¿Te das cuenta también? Sí, loco. Esto fuera… Como si fuera un logro, bro. Como si fuese un logro. Lo tomas todos y él lo hace… ¡Perfecto! ¡Lo toma! Mamá pinga… ¿Qué es eso? Perfecto. Ah, ¿quién no habla, pero juega? Sí, ¿quién no habla, pero juega? Cuando vaya ganando, si llega a ganar en algún momento, dirá… ¡Toma! Hostia, ¿qué implota la cabeza? Se comió el árbol. ¡Se comió el palo, madre! Madre, me comió el palo, madre. Se comió el palo viene Gerardo. ¡Vamos! Que se quedó el primero y sacarle más puntos a que en el Gerardo. Que creo que… Que creo que hoy está contento. Creo que hoy está contento que en el Gerardo. No, no, no. Pero Gerardo, no te preocupes, podrás intentarlo. Está ensordecido, está ensordecido. No. No, no, lo está escuchando, lo está escuchando. Joder, qué mal, tío. Estoy jugando esta vuelta, macho. Sí, creo que ha sido por el rebufo, tío. Que he frenado… No he… No he conseguido frenar lo que quería justo, tío. Pero bueno, está bien. ¡No, no, ¿qué haces? Ruperto, eres… ¿Qué ha hecho? Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ha jugado muy bien. La verdad es que ha sido muy ajustado, Ruperto. Bien jugado, amigo. Bien jugado. ¿Qué es esa risa, bro? Justo un poquito… ¡Eh! Quienes Gerardo está muy bien, ¿eh? Está casi, casi, casi el primero, Quienes Gerardo. Enhorabuena. Casi lo consigues. Enhorabuena, enhorabuena. Qué hijo de perra. Qué hijo de… No me he dado cuenta, tío. Te lo juro, no me he dado cuenta. ¿Quiénes Gerardo? Diga algo. A ver, voy a llamarlo porque igual no nos oye. Espérate, voy a llamarlo. Llamaré por el walkie. Es verdad, lo voy a llamar por el walkie. Bueno, espérate, luego. Que ahora estamos jugando. ¿Cómo por el walkie? Tenemos un walkie-talkie. ¿Qué influye yo? Tenemos un walkie-talkie, Ken Fluye y yo. Ahora te dan una bomba. ¿Y la pulsera de amistad no la tienen ahora? Sí, sí la tenemos. ¿Qué? Hostia, what the fuck. ¿Qué ha pasao? Me he chocado contra una cosa de esas de fuego y he explotao. ¡Ay! Qué coño. Voy a llamarle por el walkie, espérate. Vamos, amigo Copernico, gracias por esa bomba. A ver. Copernico, venga, a ver. Vamos a arreglar Chucky. Voy. Nah. No me va a dar tiempo, yo creo. Aquí, aquí tengo walkie. Sí, sí, vení, vení. Vení, vení acá, acá. No. ¿Y por qué siempre a mí? Kenel Gerardo, Kenel Gerardo, ¿me oye? No me ha aceptado walkie-talkie. Kenel Gerardo no me ha aceptado walkie-talkie, Kenel Gerardo. ¿Por qué no me ha aceptado walkie-talkie? ¡Acéptemelo, Kenel Gerardo, walkie-talkie! ¡Acépte! ¡Ojo! ¡Toma! Me salta el rol de conexión, Kenel Gerardo no quiere hablar conmigo. Kenel Gerardo, Kenel Gerardo… cambio, cambio. No acepta, ¿eh? Kenel, acépteme el walkie-talkie. No, no me ha faltado. ¡Pero si no me ha faltado! El cabezón se va para el lobby. ¡Ay, qué asco! Chicos, Kenel Gerardo está aquí ya de verdad, porque no me acepta ni el walkie-talkie, ¿eh? Pues está aquí ya. ¡Ah, vale! Pues tiene dos ojos. Espérate, espérate, que soy yo que no tengo conexión, soy bobo, espérate. ¿Ah? A ver… Es que he desconectado el wifi. A ver si tengo un face-to-face. ¿Para qué quieres un face-to-face? Para que ya armas al Genflow. Ah, entonces sí. Toma, toma, toma. Joder, ¿qué es esto? Ah. ¿Qué? Kenel Gerardo, Kenel Gerardo. ¿Por qué está quillao Kenel Gerardo? ¿Por qué está quillao? ¿Por qué está quillao? Hasta que eso es estúpido. No ha pedido a jugar, no hago ni picho. Kenel Gerardo, no se quillao. No sean eso más, eh. Desmute ese. Chicos, he hablado por walkie-take con Kenel Gerardo. Está quillao. Sí, estaba mirando… Estaba mirando el chat, tú. ¿Ves? Cuando miráis, cuando conducís… Si manejas, no conduzcas. No manejéis. Si manejas, no conduzcas. Dicho de nuestro amigo Laxu. Dicho importante, aplicadlo siempre. Aplíquenlo siempre. Si manejas, no conduzcan. Veo, ¿tú qué crees lo que tienen que hacerme cuando yo no estoy? ¿Por qué se tienen que reír de mí cuando yo no estoy, viejo? Porque son así, viejo. Eso no lo hacen los amigos, viejo. ¿Por qué se tienen que reír ustedes de lo que dice uno, viejo? Si, si yo hablo bien, viejo. Si yo hablo bien. Cuando uno habla bien, se ríen igual. Yo hablo mal, se ríen igual. Viejo, que se ríen de mí por reírse, viejo. Y aún no se cansa, viejo. Cuando no está Laxu nos reinventamos. Qué surto te tienes, chaval. Tengo suerte de tener unas buenas amigas. ¡Arre, pelota! Bueno, amigos. Estoy jugando todos muy bien, chicos. De verdad, ¿eh? Pero todo tuvo el vieja. Enhorabuena. Mientras toman el Kenflow… ¿Cómo puede? No hay ningún problema. He quedado mejor que Kenflow, tío. Malísimo el Kenflow. ¿El Kenflow ha quedado segundo? No, no ha quedado segundo. Ah, el tercero. Tercero. ¿Ha quedado tercero? Hostia, pues sí ha quedado tercero el cabezón del Kenflow, tú, ¿eh? Ojo. Ojo que puede quedar… Tengo el remonto, ¿eh? Sí, ojo. Creo que el remonto te iba a decir, ¿eh? Ojo que remontas, ¿eh? Y la Chucky, mírala, también está ahí, ¿eh? Aceptando el puesto de… De Kenneth Gerardo, ¿eh? Kenneth Gerardo, como no se moca las pilas y empieza a planar… ¿Otra carrera? Kenneth, si vos me lo pedís, yo te dejo ganar. ¿Qué decís? Yo también, Kenflow. ¿Ha hecho carrera, de verdad? El hombre de las carreras, ese chaval. Ruperto, escúcheme. ¿Eh? ¿Qué persona más tragavergas que usted en este universo, madre? ¿Y eso, Kenneth? ¿Por qué te has picao, Kenneth? Por el estúpido Ruperto, madre. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué dices? Dale, dale al enter. Dale al enter. Chuches, dale al enter, cabezón. Ah, vale, que sé yo. Hombre, ¿quién va a ser si no? El empanado de la sal, tú. Carrera. No sé qué es, pero algo de carrera… ¡Ah! El que haga la vuelta más rápida. Tiempo. La vuelta más rápida. La primera no cuenta, la primera.